¡Hola mis amores! Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y a otro domingo de video. Bueno mis amores, como pueden ver en el título de hoy, hoy vengo con un tema que no está nada relacionado con lo que hago normalmente en el canal, pero siento que es algo que puede servirles a muchos de ustedes y bueno, normalmente no quería hacer este tipo de video porque sí, siento que es algo como muy personal, pero después de ver videos que me ayudaron a mí en este proceso y también por ejemplo de personas que me aconsejaron que lo hiciera como por ejemplo mi prima glamurosa, que ya es Claudia C, para que vayan a su canal, ya no es glamurosa sino Claudia C, así la consiguen en su canal. Ella también hizo algunos videos sobre temas de salud y bueno, ella me aconsejaba de que también podría compartir mi experiencia con ustedes porque probablemente alguien le va a ayudar y bueno, sí le puedo ayudar, ahora si sea una sola persona está más que bien porque siento que muchos de estos temas son un poco tabú y no deberían ser así porque son cosas que nos pasan a muchísimas mujeres y bueno, también hay muchos hombres que les pasan cosas y no saben cómo tampoco digamos lidiar con ellas y no tienen digamos la información o no conocen a nadie que tenga eso, pero sí mis amores, entonces vamos a comenzar. Bueno, les voy a comentar de que hace cuatro días a mí me operaron, me hicieron una extracción de polipos, se llama lo que yo tenía y les voy a leer textualmente qué son los polipos porque yo no quiero aquí dármelas de doctora Los polipos uterinos o endometriales en la mujer son protuberancias del tejido o tumores que se forman en la cavidad uterina debido al crecimiento anormal de su capa interna, o sea del endometrio entonces eso era lo que yo tenía, polipos uterinos o polip como se dice en alemán yo desde que me desarrollé siempre he sufrido con mi periodo, siempre he tenido periodos muy dolorosos de esos que te tiran en la cama, que te dan fiebre, que te dan vomitos, que te da diarrea he tenido etapas donde ha sido normal, pero he tenido etapas también que han sido muy fuertes yo siempre pensé que esto era normal y en muchos casos lo es pero debido a que yo cuando pequeña me operaron de apéndice y ese apéndice se me reventó en la operación entonces tuvieron que cortarme algunas partes, no cortarme sino reducerme algunas partes de mis trompas y ovarios entonces por eso yo tenía la idea de que eso debía ser algo así cuando llegué aquí a Alemania, que empecé digamos a asistir a lo que viene siendo ginecóloga la primera vez que fui, fue un chiqueo general y ya después de ahí duré como dos años sin ir pero después dije no, tengo que volver, empezar como hice, buscar una ginecóloga y ir constantemente, busqué una, hice una cita y bueno, yo en los últimos, en el último año, año y medio empecé a tener muchos problemas otra vez con mi periodo como les digo, eso iba como fluctuando y tenía por ejemplo épocas donde mi periodo menstrual llegaba hasta tres veces en un mes y de esas tres veces tenía sangrado constante muy fuerte hasta cuatro o cinco días normalmente el periodo en la mujer, abundancia es el primer día, el segundo pero ya después de ahí no, bueno en mi caso era más extremo y yo tenía problemas con el hierro, el hierro se me bajó tenía problemas con la anemia, no tenía, como se dice no tenía ánimo, no tenía fuerza y en esa época por ejemplo, como ustedes, algunos de ustedes saben yo soy vegetariana, aunque ahora ya he implementado también otra vez de nuevo he implementado o estoy consumiendo productos de pescado estoy consumiendo algunos tipos de pescado de nuevo pero duré aproximadamente desde el 2016 hasta el 2000 a principios del 2020, a mediados del 2020 completamente vegetariano, o sea que no consumía ningún producto en sí animal productos derivados sí como huevos y leche, sí pero ni carne, ni pollo, ni pescado hasta como les digo después que quise hacer ese cambio entonces yo consumía hierro extra también pues porque mi médico me había recomendado porque mis exámenes normales de rutina me salía varias veces que tenía un poco bajo el hierro entonces eso es bastante complicado y más por ejemplo si vi en países como este de que hay épocas de mucho frío y al no tener los rayos del sol y eso también tu cuerpo tiene cambios y si no tienes digamos hierro suficiente entonces tienes muchos problemas de debilidad y todo eso en mi caso adherido a eso era el periodo que las hemorragias que tenía eran bastante fuertes y eso me provocaba muchísimo dolor y me provocaba muchísimo malestar obviamente esto era muy difícil porque yo trabajo todos los días, o sea tengo un trabajo de 40 horas semanales entonces es muy complicado aparte yo trabajo en una práctica odontológica entonces es muy complicado trabajar con pacientes o estar tiempo parado y eso sentir esos dolores y lo que hacía era que tomaba medicamentos que me alivieran un poco el dolor pero ya empecé a sentir de que eso no era suficiente de que yo tenía que buscar una solución algo que me ayudara más y por eso pues decidí volver a la ginecóloga y me hice un, digamos un ultrasonido ¿se le puede llamar? me hice un ultrasonido vía vaginal esto puede ser un poco específico pero yo les cuento todo para que sepan cómo es ese proceso y es básicamente te insertan yo voy a tratar de ponerle fotitos por aquí si YouTube no me lo va a desautantizar pero de pronto te insertan por tu vagina como un pequeño tubito como un, digamos como si fuera un un tampón pero un poco más grueso obviamente y para mirar cómo están tus óvulos cómo está tu ovario y ahí se dio cuenta mi ginecóloga de que yo tenía este este aglomeramiento por decirlo así esta anormalidad que era un pólipo que estaba adherido al cuello de mi útero a mi útero este ya era un poquito más grande les voy a enseñar por aquí fotos también era un poquitito más grande de lo normal y era lo que me estaba causando esas problemas con el periodo era lo que me estaba causando este tipo de cosas normalmente los pólipos no son malignos pero pueden llegar a serlo y cuando son pequeños se pueden tratar con medicamentos o simplemente ellos solos con el tiempo se deshacen pero en mi caso ya era un poco más grande entonces tenía que ser extraído vía quirúrgica de alguna manera entonces eso fue lo que se hizo yo esperé aproximadamente dos meses para la operación porque bueno tiempo más o menos es lo que se demora aquí en Alemania alguno de esos procedimientos esperar por ellos y el día de la cita no puedes por ejemplo ni tener relaciones días antes el día antes o mejor dicho el día la operación no puedes comer no puedes beber nada algo normal como otras operaciones en mi caso fue ambulatoria pero con anestesia completa hay que decir yo llegué al cito luego también digamos poner algunos clipifóticos que logré hacer porque pues yo asistí sola no puedes tener compañía por la cuestión del COVID entonces yo fui sola pero después mi esposo me recogió entonces alguien sí te podía recoger y llegué súper temprano mi operación era a las 8 de la mañana yo llegué como 15 minutos antes y me tuve que cambiar básicamente como una operación normal tienes que desnudar te pones como una bata te pones un gorro y viene la enfermera y te da algunas especificaciones de lo que va a suceder que te tienes que quitar y eso y después perdón después vino el anestesiólogo y siguió una serie de preguntas si yo había tenido operaciones alguna alergia a medicamentos cosas así después fui con el anestesiólogo hasta la sala de cirugías ahí estaba mi doctora mi ginecóloga ella fue la que me operó normalmente esto lo hace tu ginecólogo y sí en la sala de operaciones en mi caso eran dos eran cuatro personas dos mujeres dos hombres el anestesiólogo y creo que un asistente del anestesiólogo y la ginecóloga y su asistente él me inyectó me dijo que pensara en algo bonito yo al principio pensaba que que no era que no que no estaba haciendo efecto a la anestesióloga pero era que no me habían puesto todo y eso lo me había apoyado entonces respiré ya no me acuerdo nada más cuando me desperté ya me estaban llevando hacia la habitación de ahí a donde empiezas a recibir digamos como una difusión les llaman pero básicamente algo para que te ayude mientras la anestesia te pasa y eso yo empecé a sentir así un poco de dolor como sentía como cólicos cuando tienes cólicos y la enfermera me dio entonces un medicamento para el dolor intravenoso ahí estuve aproximadamente unas dos horas mientras me pasaba la anestesia y se me pasaba un poco el dolor ya después de ahí me cambié normalmente y te dan las indicaciones por ejemplo no puedes bañarte en tina o sea no puedes bañarte sentada no puedes tener relaciones sexuales por una semana no puedes hacer cosas pesadas como deporte les decía de ahí me cambié esperé a que se me pasara y bueno después vino la doctora y me explicó qué me había hecho cómo había sido el procedimiento y normalmente aquí en Alemania cuando extraen algo de tu cuerpo cuando te hacen este tipo de cirugías automáticamente lo tienen que enviar al laboratorio para que lo analicen y bueno la doctora me explicaba eso que había enviado una parte de lo que me habían extraído para el laboratorio simplemente para descartar alguna digamos anomalía y sí normalmente esto es como el éticoambulatorio yo después fui a mi casa y ya tenía que descansar y bueno tomar medicamentos para el dolor en caso de necesitarlo yo gracias a Dios estuve y no tuve tantos problemas no tuve tantos dolores si es verdad de que estaba muy cansada me sentía muy agotada y cuando hacía digamos un movimiento muy brusco pues sí me dolía bastante pero de resto la pasé realmente bastante bien y bueno ya como digo te dan depende de incapacidades y trabajo si no pues te tienes que quedar en casa y no puedes hacer ejercicio como les dije nada no puedes tener relaciones no puedes digamos bañarte en tina solamente digamos parada y tienes que tener digamos ciertas cierto tipo de precauciones con esto de la de la operación después tengo cita para control y ya después de ahí pues sí básicamente es eso para las que digamos tengan un poquito más de curiosidad cuáles son los síntomas que puedes presentar si tienes un polipo se los voy a leer por si tú estás pasando por algo así acudas a tu ginecóloga inmediatamente y evites digamos que esto sea peor como les digo los polipos normalmente no son malignos es solo un 5 un 10% que pueden ser malignos pero si es verdad de que si están localizados por ejemplo en mi caso en la entrada del útero digamos si quieres quedar embarazada y eso va a ser más complicado entonces esos temas siento que es importante compartirlos porque a veces las mujeres nos dan un poquito de miedo de pena este tipo de temas pero esto es algo normal o sea no es algo del otro mundo a cualquiera le puede pasar y si les puedo ayudar con mi experiencia pues adelante entonces los síntomas pueden ser hipermenorrea que es lo que me pasa a mí que es un sangrado más abundante lo normal durante la menstruación también metrorragia que son sangrados intermenstruales eso puede ser por ejemplo si tú ya te fue el periodo hace una o dos semanas y tienes sangrado sangrado vaginal después de la menopausia anemia que también tuve en mi caso sangrado después de las relaciones sexuales si es el polipolo se encuentra en el cuello del útero puede pasar que si tiene relaciones tenga sangrado y leucorrhea que es un flujo vaginal más abundante de color blanco o amarillo entonces también puede tener problemas de fertilidad ya que cualquier obstáculo en el útero dificulta la implantación del embrión entonces muchos de estos de estas de este tipo de procedimientos o muchos muchos de estas de este tipo de consultas se debe hacer antes de que quieras quedar embarazada o simplemente también como era mi caso porque ya tenía problemas previos y pues no sabía que era entonces si mis amores creo que ya abarqué todo lo que quería contarles los polipolos polipolos polipos normalmente no son malignos pero si es mejor que te los dejes chequear y que si hay posibilidad de que los extraigas pues mejor así que es más tranquila ¿no? quería mostrarles un poco cómo es el procedimiento si eres una persona sensible te advierto que no veas esta parte del video pero bueno les voy a mostrar este esto es un folleto que me dieron digamos de lo que me van a hacer normalmente en Alemania te dan un folleto y tú tienes que llenar revisar algunas preguntas y bueno esto este es el procedimiento que hacen este es el procedimiento que hacen para la extracción de los polipos por eso es que te tienen que dormir porque siento que esto es un dolor muy fuerte si no te duermen y no sé cómo se haga en otros países si lo hacen con anestesia general o solo anestesia local siento que la anestesia general es la mejor porque así evitas de de la incomodidad del momento porque pues obviamente también es algo muy incómodo de vivir no es algo que uno quiera hacer entonces si mis amores yo espero que el video les haya servido que si tú estás pasando por algo similar o tú tienes problemas con tu periodo o estabas buscando alguna ayuda porque no sabías qué pasaba contigo y este video te ayudó entonces por favor regalame un pulgar arriba suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho clicando en el botón de la parte de abajo y si quieren que regularmente hablen de estos temas me informe un poco más pues déjenmelo también en los comentarios porque no no podríamos digamos de vez en cuando no creo que esto vaya a ser el foco de mi canal pero si en algún punto de la vida llego a tener alguna otra cosa que les pueda servir de experiencia pues lo compartiré con ustedes si les mando un beso gigante y nos vemos en el siguiente video recuérdense que viven en este canal tienen todos los domingos hasta la próxima mis amores tschüss